Y por cierto, esto se me ha olvidado, pero bueno, igualmente lo voy a dejar al principio del vídeo, seguramente haga como yo que sé, lo corte esta parte y lo pegue al principio, pero cabe destacar una cosa gente, y es que este equipo que estáis viendo no lo he hecho yo, y los equipos que hice hace tiempo pues no están guardados, ¿vale? Porque tuve la genial idea de no guardarlo porque soy un puto genio, y bueno, tengo como 500.000 de IQ, es lo que hay, pero gracias a un suscriptor llamado Master, que por cierto Master, te mando saludos desde aquí, me enseñó un equipo que bueno, lo vio por ahí en YouTube, que no sé de quién es el equipo, no sé quién es la persona original que lo creó, muchas gracias por crearlo, y muchas gracias a Master a ti para pasarlo, así que nada, vamos al lío, muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo BTC, y hoy vamos a hacer el reto de Garp de Doflamingo, el Heavenly Demon de... 13 estrellas, ¿vale? Esta es la segunda versión de Doflamingo que salió un poquito más después, cuando sacaron el reto y tal, y es diría que el reto de Garp más complicado del juego, porque es un reto que si haces alguna cagada te castiga fuertemente, pero de una forma muy absurda, básicamente pierdes la partida, este sea ese tipo de retos que a la mínima que haces alguna cosa mal y hasta la cagas y es una putada, lo bueno del reto que a lo mejor no tardas tanto en pasártelo y si haces cagadas pues simplemente reseteas y ya está, lo malo que obviamente a lo mejor no encontrarás el personaje que quiere este amigo, pero es eso, ¿vale? Gente, hay que ir con muchísimo cuidado, hay que calcular bien los turnos, el daño y todo para poder pasártelo, como estáis viendo pues estamos llevando un equipo de Ace vs, y la verdad que este equipo es de los más fáciles y más rápidos para pasarse este reto. Cosas que destacar de este equipo, que a lo mejor el support es pay to win, porque llevamos a Whitebeard QCK, que es el Whitebeard version 2 para Ace, porque baja Dispair y en cierta ronda pues necesitamos esa baja de Dispair, de lo contrario pues se nos jode bastante, ¿no? Entonces, si no tenéis ese Whitebeard pues básicamente os podéis olvidar de hacer este reto o deberéis buscar un support que os baje el Dispair, de lo contrario pues no lo podréis hacer, ya que si no os podéis quitar el Dispair cuando toca gente, básicamente no os podéis pasar el reto porque ya os he comentado antes que estos retos más complicados del juego y tienes que hacerlo justo como se hace aquí, o sea, no hay que cambiar ni siquiera el orden de los personajes, los swaps y todo esto, hay que hacerlo bien, ¿vale? Obviamente se puede pasar más de una forma esto, con el mismo equipo y con los mismos personajes, sí se puede, pero a lo mejor no es tan óptimo o a lo mejor pues no hay tampoco tanta diferencia haciendo, yo que sé, extaleando en cierto turno o haciendo otra mierda. Otra cosa que cabe destacar y es muy importante esto, es que tenéis que llevar los sockets de veneno, ¿vale? Al máximo, porque hay una fase que está el toca pelotas de Caesar Clown y lo que hace es que os mete veneno. Tira stats, ¿vale? Pues me lo quito con lo especial, pim pam. No, porque luego en el turno que viene, o no sé si se activa una interrupción o lo que sea, no tengo ni idea, pero básicamente te vuelve a meter veneno otra vez y si no lo matas en un turno o lo que sea, básicamente os meterá el veneno una y otra y otra vez hasta daros por el culo hasta el final y bueno, es un poco jodido eso, ¿no? ¿Hay formas de quitarlo si no usas los sockets? Sí, hay formas, creo que si te pones un support y lo matas en un turno creo que no te pone el veneno, no estoy seguro, ¿vale? Pero diría que sí, entre otras. Por ejemplo con Reiju que ha salido en la Japo, aunque yo este video lo estoy haciendo para las dos versiones entonces no voy a utilizar a Reiju, pero con Reiju a lo mejor sí que se puede porque Reiju te quita veneno automáticamente cuando te lo meten. Y a lo mejor con eso sí que se puede, pero lo más óptimo sería esto, ¿vale? Además, ¿qué cuesta ponerte sockets de veneno, tío? No me vengas llorando, venga, ponte los putos sockets y ya está. O sea, si es que estos sockets nadie lo utiliza, gente. Seguramente muchos tengáis libros de veneno acumulados como si no hubiera un mañana y mucha gente lo tendría 100 libros o una mierda así. Y es ponerlo en 4 personajes y ya está. Luego cuando acabéis el reto pues lo quitáis de nuevo y ningún problema, pero es eso. O sea, los sockets de veneno yo creo que es lo más fácil que podéis llevar y sin complicaros la vida, ¿vale? Porque de lo contrario tenemos que ir a supports, a legendarias que te quiten veneno activándose automáticamente el especial, pim pam, y es más coñazo. Así que para hacerlo bien hay que hacer eso, gente. Cositas, ¿se pueden sustituir personajes? Lo veo complicado. A lo mejor Bobbin se puede sustituir por un personaje que te quite escudo azul. Se podría. El problema, que a lo mejor luego ese personaje no es QCK y a lo mejor pues nos hacen falta personajes QCK para poder pasarte el nivel. Porque ya os digo, el daño no es que se ha sobrado en ciertas fases. En la mayoría o en bastantes sí que ha sobrado. Porque obviamente Ace vs. tiene daño base por 5. Además puede meter condicionales y otras mierdas. Es un personaje full ofensivo y súper sobrado. O sea, es un personaje que ya os digo, Ace vs. Akainu son los dos personajes que más sobrados se pasan todos los contenidos. Es que es muy absurdo. Entonces, en cuanto a daño a lo mejor no te falta y te sobran ciertas partes. Pero no siempre va a ver así. Sobre todo en un reto como este que es un reto que a veces es un poco justo. Y si no lo haces bien, pues la cagas y te jodas de una forma muy absurda. O sea, ya os digo, esto los que han diseñado lo han hecho de una forma muy de mala leche. O sea, lo han hecho para ver arder el mundo. Si no lo haces bien, es que te jodes. Y yo conozco a gente, incluso yo me incluyo, ¿vale? Hacer equipos aquí, gente, tardas 3-4 horas fácil para hacerte un equipo decente y pasártelo. Y eso es muchísimo tiempo para un contenido, ¿vale? Es demasiado. Este son esos contenidos que no quieres volver a repetir, no quieres volver a hacer. O al menos si te lo pasas una vez, guardas el equipo y ya está. Y no quieres volver a saber nada de él. O sea, esos ruidos de que déjame en paz, hijo de la gran puta, no me molestes. Obviamente para la gente que le gusta hacer equipos y tal, pues a lo mejor dices, coño, es un reto complicado, me gusta y quiero poner a prueba otros personajes más y tal. Sí, pero igualmente lleva su tiempo y es muy coñazo. Y bueno, es eso. Bobbin y Usohachi llevamos para eso, para bajar escudos. No por otra cosa, porque bueno, a lo mejor sí que influye un poco que sean personajes STR y QCK, a lo mejor no se pueden sustituir, no lo sé, gente. Podéis intentarlo, pero ya os digo, a lo mejor tenéis que hacer otras cositas diferentes. Y lo más óptimo para hacer este reto es llevar exactamente todo igual como lo tengo yo en el equipo. A lo mejor os puedo dejar pasar los Limit Breaks y tal. No tenéis que tener S vs Rainbow, obviamente ayudaría si lo tuvierais. No tenéis que tener Rainbow, yo que sé, a Bobbin. Sí que es verdad que, por ejemplo, Usoh, Bone Clay y Sabo y Kola, si es posible, tenéis que tener el Pinch Healing más o menos maxeado, ¿vale? Porque en la fase de Sizar, cuando te pega hostias, vas muy justo de vida y tú necesitas curarte para poder sobrevivir las dos hostias que te pega. Entonces, si no tienes Pinch Healing, no lo vas a poder hacer. ¿Veis lo toca-prietas que es el evento, no? Incluso te obliga a llevar el Pinch Healing al máximo, porque si no, esto casi ningún otro contenido del juego lo hace, ¿vale, gente? Porque normalmente los contenidos a lo mejor te perdonan si no tienes Pinch Healing, si no tienes penetración de barreras o lo que sea. A lo mejor, pues, te dices, coño, se me hace un poquito más complicado, pero me lo paso y no hay problema. Este evento, no. Aquí tienes que tener los sí o sí, de lo contrario, básicamente no te lo pasas. Porque Sizar creo que pega como entre 6-7k de daño por turno y tienes la vida súper justa, tenéis como en 10.000 o así. Entonces, si no, también tienes Pinch Healing, lo que va a pasar es que no te vas a curar como unos 6k o 7-8k, no sé cuánto te curas con el Pinch Healing más el barco y todo esto, los sockets. Básicamente no te vas a curar lo que necesitas y te vas a acabar jodiendo. O sea, este contenido es eso. Sé que me repito mucho y digo que es complicado, pero es lo que hay, no hay más, ¿vale? Y los versus y todo esto, los especiales, los turnos que se instalean, todo hay que hacerlo al pie de la letra. Porque si no, luego uno te echa el mapa u otro te mete Orpsi al 90 turnos, 50 turnos, otro te mete, yo que sé, RCV Vine. Ni mierda es así, que te joden un huevo y básicamente te quedas inútil y no puedes hacer nada. Cuidado ahí, gente. Si hacéis todo bien, como estáis viendo, no es complicado, ¿vale? Si hacéis al pie de la letra, es un contenido que Ace vs, al menos, se lo pasa súper sobrado y es un personaje que la verdad que es brutal. O sea, incluso en estos contenidos que esto es lo más chungo del juego o de las cosas más chungas, junto con el Forrest de Hawkins, el de Kit y alguna que otra cosa más, es de las mierdas más jodidas que vais a hacer en el juego. Entonces, que se lo pase tan fácil, la verdad que demuestra lo top tier que es este personaje y que no exagero cuando digo que estos son los mejores personajes del juego. Akaino vs igual. Yo si hago un equipo con Akaino vs, a lo mejor también me lo paso. No sé qué tan fácil, porque sí que es verdad que los Free Spirit sí que están mejor para hacer este reto que los Driven, pero bueno, Driven barra Powerhouse. Pero bueno, ya se verá a lo mejor en algún momento de mi vida pues lo hago. Y bueno, gente, básicamente este es el reto. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Otra vez, muchas gracias a Master por compartir esto. Y nada más que decir, si tenéis algo en todo lo que sea, que por cierto, digo esto antes de que se acabe el vídeo, ¿vale? Si tenéis dudas sobre sustituir personajes en el equipo o sustituir cosas, en eso no os puedo ayudar y estoy al 99% seguro de que no hay muchos dudos y no hay muchas mierdas que cambiar, ¿vale? Si no tenéis justo lo que tengo aquí ahora, gente, lo siento, pero creo que no podéis pasar el reto. Es lo que hay, ¿vale? Es muy jodido. Es lo que tiene, pero si es otra duda, pues lo podéis dejar en los comentarios y yo os ayudaré, como siempre digo. Y nada más que decir, que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Chao, chao.